Compruebe la hora, exactamente 8 con 34 minutos y vuelve Zaili Pérez Gordillo con la información cultural a esta hora y en su segundo momento. Zaili, adelante. Sí, gracias Yanela. Buenos días reiterados para ti y también para toda la teleaudiencia. Noticia que la librería Alma Mater, importante espacio cultural, fue reinaugurada este domingo. Asistieron al acontecimiento la miembro del Comité Central del Partido y rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicardo García, y otras autoridades de la organización política, el gobierno y el Instituto Cubano del Libro. Veamos los detalles. Ubicada en la céntrica esquina de Infante y San Lázaro, en la capital cubana, la librería Alma Mater de la Universidad de La Habana reabrió sus puertas. Cuenta con 186 títulos, 36 números de revistas académicas y más de 300.000 ejemplares de 22 editoriales del país, cifra cuya tendencia será el aumento en los próximos días. Será anfitriona de un importante número de sellos editoriales, como Imagen Contemporánea, el Fondo Editorial Casa de las Américas, Ediciones ICAI, la Empresa Editorial José Martí, la Editorial Universitaria Félix Varela. A pocos metros del Centro Cultural, en el Parque de los Mártires Universitarios, tuvo lugar el acto conmemorativo. La librería Alma Mater durante años ha sido ejemplo en la promoción de la lectura, no sólo por garantizar un amplio sustituto de venta, sino por su programación, su curso de edición, sus espacios fijos, su sala de navegación, así como las extensiones de venta y su presencia en significativos eventos del libro y la docencia. En el encuentro fueron reconocidas las unidades que hicieron posible la restauración del sitio, mientras que grupos artísticos insignes de la Universidad de La Habana actuaron en la jornada que celebró el regreso de los servicios de ese importante centro cultural. Con motivo del acontecimiento, fue inaugurada la exposición colectiva de carteles El Cisne Salvaje, homenaje al poeta cubano Luis Rogelio Nogueras, y que recoge poemas en carteles con diseño tipográfico de estudiantes y profesores del Instituto de Diseño de la Universidad de La Habana. Vuelve a abrir sus puertas la librería Alma Mater, de lunes a sábado, en el horario de 9 de la mañana a 6 y 30 de la tarde, y los domingos, de 9 de la mañana a 2 y 30, el público podrá acercarse a ese espacio de divulgación cultural, que acogerá proyectos y actividades comunitarias a favor de la lectura. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Cambiamos de tema y es que el 24 de febrero de 1862, surgió en Santiago de Cuba la Sociedad Tumba Francesa, la Caridad de Oriente. En esa ciudad se organiza una jornada de celebraciones por el aniversario 160 de esta agrupación y las dos décadas de su declaratoria como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Verles en plena evolución es un privilegio, gracias a una herencia familiar de al menos ocho generaciones, la Sociedad Tumba Francesa, la Caridad de Oriente, es un reservorio natural de culturas ancestrales. En cuanto a toques, los toques mazón y yubá son toques excelentes, son toques de una distinción muy finos y con ellos es que se desarrollan los bailes de la contralanza francesa, que ahí es donde está la mezcla. Eso es lo que da el nombre a nuestra institución, tumba de tambor, fiesta, golgorio y francesa sencillamente por la apropiación del esclavo, de la cultura del colono francés, que no es más que los bailes, las contradanzas, los bailes de cuadrilla, tales como el minuet, rigodón, carabiné, pero bueno con este estilo singular, peculiar, que es la percusión netamente africana. La Caridad de Oriente creada en febrero de 1862 es una de las trece denominaciones de tumba francesa existentes en Cuba. Tiene sus raíces en la migración de colonos franceses procedentes de Haití y los esclavos de origen africano asentados en el oriente cubano a finales del siglo XVIII. Tenemos la tradición de elaborar platos típicos de la comida francesa, también de la comida criolla, que es algo que nos caracteriza, y también tendemos a mezclar esos elementos de la comida francesa con ese sabor, con ese picante, con esa dulzura que tiene la comida criolla, la comida cubana. A través de tambores como el cortador, el boulard, el secón y el catá, llega a África y maridaje con la danza tradicional francesa. Esta manifestación para que se conserve pura deben mantener, en el caso de sus bailes, sus cantos, sus toques, deben mantenerlos tales y como fueron heredados. La tumba francesa en el 2003 fue declarada por la UNESCO obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. La plaza cultural santiaguera le abraza como patrimonio vivo y anuncia una amplia jornada por estos 160 años y las dos décadas de la declaratoria. Insertar a la comunidad en todas las acciones que pretende hacer la institución en esta jornada, sobre todo los niños, los niños de los cuales se nutre esta institución en la actualidad, debido a que han ido desapareciendo estas familias que portan apellidos franceses, que llevan esa línea de la tumba francesa como tal, y la comunidad es un elemento clave. El Centro Provincial de Patrimonio, conjuntamente con todas las instituciones de la provincia, la Casa del Caribe, Casas de Cultura y Culturas, hemos hecho una programación donde va a tributar la tumba francesa en los municipios, en las actividades de la Semana de la Cultura, en las barriadas, para dar a conocer esta expresión de la cultura popular tradicional, que es la tumba francesa, que el próximo año cumple 20 años de declarar patrimonio inmaterial de la humanidad. Es la tumba francesa de la Caridad y de Oriente en Santiago de Cuba, una expresión atesorada por más de ocho generaciones. Robir Mesa y Karina, Sotomayor, el sistema informativo de la televisión cubana. Y la compañía de danza Malpaso se presentó este fin de semana en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, con un programa donde destacaron las coreografías contemporáneas. Este programa incluyó las obras Nana para un insomnio, Woman with Water, Tabula Raza y Cascanueces, y estuvo dedicado de manera especial a la memoria del recientemente fallecido pianista Jordi Zabates, cuya música adorna varios de los números del conjunto. De las piezas presentadas este fin de semana, Nana para un insomnio y Woman with Water, de Dailien Carrasana y el coreógrafo sueco Max Eck, respectivamente, fueron estrenos mundiales el pasado mes de diciembre, como parte de las celebraciones por el noveno aniversario de la compañía. Por su parte, Tabula Raza, del coreógrafo bailarín israelí, Oraid Naharin, forma parte de las habituales de la compañía, y la versión del Cascanueces es creación del coreógrafo cubano Osnel Delgado. Y con esta información les pedimos por hoy nuestro tiempo de Noticias Culturales. Tengan muy buenos días y hasta mañana.